Para mí fue maravilloso y para los animales creo que también se acostumbraron muy fácil. A los dos o tres meses estábamos ya cerca de los tres ordeños al día. Hoy nos encontramos en una granja de parada de Lalín, Casa de las Pedras, ya casi de la familia. Desde el año 2020 ordeñan con dos V300 de Laval. Sí, llevamos trabajando con de Laval toda la vida, que yo recuerde, y montar robots fue mi condición para entrar en la explotación. Me incorporé en el año 2019, a finales. Desde pequeño era mi sueño, mi ilusión. Estaba todos los días rodeado de los animales, en los tractores, con mi padre, con mi madre, mi abuelo. Lo tenía claro desde que tengo conocimiento. Acabé el instituto, fui a Sergú de hacer el ciclo medio, después hice el ciclo superior y a continuación me incorporé en la explotación. La formación creo que es básico, porque aprendes muchas cosas, maneras diferentes de trabajar, ves cómo lo hacen en otros sitios, compartes momentos con gente que tiene la misma idea que tú, los mismos proyectos y siempre aprendes muchísimas cosas. Coloca súper rápido, muy bien. Los animales entran súper bien al ordeño. En esta granja fue un poquito peculiar la datación, porque fue en plena pandemia. Entonces empezamos primero con el robot que está a nuestra derecha. Como no sabíamos lo que iba a pasar, pues lo pusimos a funcionar, para que tuvieran un poquito más de libertad aquí David y sus padres. Conocíamos la marca de trabajar toda la vida y lo tuvimos bastante claro desde el principio, porque estábamos contentos. El servicio técnico para mí es perfecto. A la hora de la instalación fueron eficientes, a la ayuda de arrancar los robots estaban aquí el tiempo que hiciera falta y ahora cualquier problema al instante están aquí y solucionan. Sí, visitamos muchas granjas a la hora de tomar la decisión de comprar la máquina y nos iban dando consejos cada uno. Yo también, cuando estuve estudiando, también ya había visitado varias granjas. Algunos compañeros ya tenían robots, también hablábamos mucho de ellos. Trabajas mucho más cómodo todos los días, más relajado, porque antes eran esas dos o tres horas de ordeño. Un trabajo muy intenso y muy duro. Ahora lo llevas, tienes que hacer muchas horas igual, pero más tranquilas y más... Te fijas más en los animales, no es un apuro como antes constante. Para mí fue maravilloso y para los animales creo que también. Se acostumbraron muy fácil. A los dos o tres meses estábamos ya cerca de los tres ordeños al día, había que meter pocos animales en general. Fue fácil, hubo que usar paciencia, tranquilidad, calma, pero bien, muy pronto, a los tres meses, ya estábamos en los 40 litros. Estábamos en una producción de 37 antes. Cambiaron muchísimo. Hace cinco años era impensable que yo estuviera aquí con tres personas desconocidas y los animales así tranquilos, entrándose a ordeñar. Y hoy en día ya se ve. La tranquilidad de los animales mejoró mucho. Y el bienestar también. Al final no hay que moverlas en grupo, a no ser que vengan al saneamiento o los podólogos a hacer las revisiones. Están ellas a su aire las 24 horas del día, los siete días de la semana. Yo ya tenía la idea de que tenían que ser los robots, el Optidoo y la levantadora. La Optidoo creo que con robots es básico, porque los animales al final tienen el mismo movimiento de día y de noche. Y tú de día la puedes acercar manualmente o con otros dispositivos mecánicos. Pero de noche te vas a las nueve de aquí, llegan las doce, ya no tienen comida disponible. Y con el Optidoo tiene comida siempre disponible y fresca, porque además la manera que tiene de acercarlo la va aireando un poquito y creo que funciona muy bien. Estamos usando la nadriza CF500S de Delaval desde hace cuatro años. Tenía que ser, porque a ver, serían muchos animales amamantar a mano, no lo harías bien, al final la temperatura de la chena se la darías a la temperatura adecuada, mamarían menos cantidad de leche, no sacarías animales tan grandes a los dos meses y medio cuando se destetan. No está dando problemas ningunos, no hay diarreas y se acostumbra muy fácil. Ya teníamos algo de ventilación, ventiladores más antiguos, junto con Marcos, tomamos la decisión de que había que cambiarlos y él me aconsejó que probara el cow cooling. Y la verdad es que funciona muy bien, estos días de calor, que son solo cinco o seis en el año, así de fuertes, fuertes. Pero con eso te aseguras que los animales no sufran un estrés que después les va a repercutir los siguientes dos o tres meses. Estos días de calor fuertes, a lo mejor antes te podían bajar dos litros y hoy no te bajan nada, prácticamente. Un medio litro, pero ni eso a veces. Yo estoy personalmente muy orgulloso de esta granja y de David. Es un joven increíble y creo que los padres de todos los chavales de todas las aldeas, los que tienen una ganadería, deberían pensar en actualizarla y modernizarla. A la gente que le gusta, pues no se vive para nada mal. Eso sí, vas a tener que trabajar un poquito más de ocho horas seguramente, pero bueno, también tienes toda esta recompensa. Y esto solo se consigue automatizando lo máximo posible. Yo soy más de la idea del padre de David, de José y de su madre, de Carmen, de coger e involucrar un poco a la gente joven, ponerle todo lo que necesitan, darle una palmadita y cogerme unas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.